En menos de 24 horas se va a publicar el último tráiler del anime de Shingeki no Kyojin. A través del canal oficial de Pony Canyon ha comenzado esta cuenta regresiva. Te voy a dejar el link para que vayas y actives la notificación, ya que por estas horas, el día de mañana domingo, estaremos viendo este estreno en exclusiva por la plataforma de YouTube. Y después, comprometete a regresar al canal y ver el análisis que voy a preparar de este tráiler que estoy esperando con muchas ganas. La primera información importante que va a venir va a ser la de la fecha. No sabemos la fecha específica, pero obviamente será a finales del 2023, ya que el hecho de que Shingeki termine este año es para conmemorar el décimo aniversario. Muchos han dicho que octubre, otros que diciembre, pero se confirmó que será en la última etapa del año, los últimos meses, por lo que ese tráiler nos va a confirmar ya el mes exacto y quizás el día. Esta será la segunda parte de un especial que esperemos dure hora y media, hora veinte, porque ¿cuánto falta por adaptar? Falta por adaptar el volumen 34, que a su vez es más largo. Normalmente tienen cuatro capítulos y este tiene cinco. Bien, si nos ponemos un poco quisquillosos, sobre todo yo que me sé de memoria cada página del manga, en el primer especial faltaron unas hojas un poco importantes a mi consideración del manga 134. Aquellos que ya hayan leído el manga sabrán identificar la hoja del bebé y sobre todo este título de En el abismo de la desesperación, que me parece le da este sentido como más literario a lo que se ve. Yo creo que Mappa aún tiene un poquito pendiente ese capítulo, nuevamente siendo muy quisquilloso, siendo un mamador del manga. Y yo le doy esta importancia o este peso por el ending de la segunda temporada. Este ending fue hecho por Isayama en 2017 y nos enseñaba como cierto énfasis en cómo el retumbar de la tierra y la destrucción del lago, la gran ciudad de Marley, pues a su vez formaban un ciclo en el que las cosas se repetían, lo cual es un poco el mensaje de toda la obra. De ahí que yo le dé esta importancia a la escena del bebé. Así que tendríamos aproximadamente unas 160 páginas de manga por adaptar, lo que serían 4 capítulos, 5 capítulos ya completos. Yo creo que esta hora y cuarto alcanza bastante bien, pero los fans tenemos una asignatura pendiente, lo que sería el epílogo. Algunos saben que cuando se publicó el volumen 34, Isayama agregó unas hojas extra. Estas hojas extra nos cuentan el epílogo. El epílogo es lo que ocurre después, es un vistazo al futuro después de los acontecimientos de la obra. Y este epílogo plantea muchísimas dudas y preguntas que los fans tenemos pendientes. ¿Qué va a hacer este epílogo? Por mi parte solo resta esperar este maravilloso tráiler por parte de MAPA y recordarles un poco el rumor que corría por ahí del 2021 cuando se decía que Hajime Isayama estaba participando con el equipo de MAPA para el final. Para hacer algo justo en este momento en el que el autor original del manga pues de alguna manera daría una guía o explicaría un poco mejor su final. Se hablaba de esta oportunidad que tendría el autor pues de participar activamente en esta parte de la animación. Yo únicamente recordaré eso, no les digo que esperen algo pero pues bueno, el Tyler la verdad nos revelaría mucho ya sea cuánto vaya a durar, el día que vaya a publicarse, entre otras cosas. Activa la campanita y suscríbete. Shinzo Bosa Saga yo. Gracias y ya estaremos volviendo que ya estoy terminando mi resumen así que te espero también muy pronto para ver el mega resumen y recordar el anime de Shingeki preparándonos para la última recta. Hasta la próxima, chao.